¿Qué es el Máster de Gestión de Recursos Sostenibles? Buenas tardes. Empezamos el último módulo del Máster de Gestión de Recursos Sostenibles. Cambiamos un poco la dinámica. Hasta ahora hemos estado hablando de temas muy, por llamarlos así, muy técnicos. Hemos visto industria, hemos visto medio ambiente urbano, hemos visto agua, hemos visto residuos. Y ahora entramos con un concepto diferente. Gobernanza, economía. El objetivo es que veáis que este tipo de conceptos están muy metidos en la toma de decisiones que tienen que ver con la gestión ambiental. Hoy vamos a hablar de economía y gestión sostenible, pero sobre todo vamos a intentar introducir el concepto de economía en la gestión ambiental. Sé que habéis tenido ya una primera dosis de economía, de cuestiones financieras. No se trata de eso. Se trata más bien de intentar ver cuestiones económicas que afectan a decisiones ambientales. O decisiones ambientales que afectan a cuestiones económicas. Por eso la primera gran pregunta que yo la he dado por supuesta cuando introduzco este módulo o introduzco esta clase es ¿Por qué es necesario hablar desde un punto de vista económico en la gestión ambiental? ¿Qué tiene que ver la economía en la gestión ambiental? De eso se trata todo lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Alguno me puede decir algún concepto que entienda que tiene que ver o que relacione economía con gestión ambiental? Bien. Como lo ha dicho uno, lo puede decir otro más. ¿Alguna otra cosa más? Bien. Lo que pasa es que me haces preguntarte qué es el desarrollo sostenible, pero vamos a dejarlo un poquito para después. ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que hablar de economía cuando hablamos de gestión ambiental? ¿Por qué para la medida en cuestión de que no? ¿Por los costes asociados? ¿Alguna idea más? Y veis muy bien encaminados los dos que habéis hablado. ¿Por el derroche? Por el derroche. Si me lo defines mejor, seguramente te diré que va muy bien encaminado. ¿Hombre, el medio ambiente también intenta agilizar toda la industria, por ejemplo, el tema de la luz, de la energía, de la ciencia energética, de todo? Intenta evitar el derroche. Todo el día, todo el día, todo el día, cuando puedan volver a utilizar. Ya. Bueno. Va, pero vamos a profundizar un poquito a ver si conseguimos ajustarlo. Hay una definición, una tesis, que dice que la técnica, las costumbres, la educación actual, no permiten aprovechar el 100% de los recursos que disponemos. Tanto materias primas como energía. Y que ese aprovechamiento no nos lleva a conseguir los bienes y servicios que estamos persiguiendo y que, por tanto, se produce un efecto negativo para el medio ambiente. ¿Lo entendéis? Ahora mismo tenemos una definición. Esta definición quiere decir que tenemos una deficiencia en cuanto a que usamos recursos para producir bienes o energías, pero que no llegamos a hacerlo de forma que no afectemos al medio ambiente. Esto coincide con lo que nos decía el amigo Francisco de Asís, o Paco, que nos enfrenta la ecología con la economía. Pero yo quiero salir de esta disyuntiva. Quiero que abandonemos este discurso. Quiero que vayamos profundizando en el... Si esto es verdad, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué mecanismos existen? Y quizás hablar de hipótesis de dónde tenemos que ir. Porque enfrentar ecología y economía, como yo voy a intentar explicar a partir de ahora, es una mala práctica. Anunciar de esta forma este déficit o esta incapacidad que tenemos los humanos para hacer un uso adecuado de los recursos es aceptar que nos equivocamos. Posiblemente, esto tiene un concepto más de ecología que de economía. ¿Estáis de acuerdo? Posiblemente, esto hable en tono negativo sobre lo que nos está pasando. ¿Estáis de acuerdo? Pero seguro que está poniendo en evidencia que tenemos un problema. ¿También está de acuerdo? Vale. Vamos a ponerlo. Si es verdad que la alta producción y consumo de retos y servicios, que es el consumo, y ahí donde estabas tú, Elena, como me gustaba que estuviera cuando decía lo del derroche, el consumo, produce una alta afectación ambiental. En inglés podemos utilizar la palabra goods, mercancías, que a través del consumo producen bads, problemas, males. Pero es evidente, dogma de fe para todos, que la generación de residuos, las emisiones a la atmósfera y los vertidos crecen cuando crece el consumo. El consumo tiene un efecto claro de afección al medio ambiente. Se generan más residuos, se generan más emisiones y se generan más vertidos. Y esto no es contestable, a menos que alguno de vosotros me diga que sí lo contestaría porque no está de acuerdo. Pero creo que no es contestable. Esto es así. ¿Paco? ¿Pablo? ¿Ahora que sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha habido una bajada de consumo, hay datos que no se vean? Absolutamente. Absolutamente. Han disminuido las emisiones hasta tal punto de que ahora mismo España y Andalucía emiten menos gases de efecto invernadero que antes. Está cumpliendo el objetivo de Kioto, pero no porque se hayan hecho medidas, sino porque el consumo ha disminuido. Y ha disminuido notablemente la generación de residuos. Notablemente. Porque ahora también se emplean más las energías renovables. Sí, pero el efecto no ha sido la energía renovable. Ese efecto es positivo y lo que está creciendo es que en el mix de energía, las energías renovables tienen más porcentaje que el resto de energías. Pero nada más. Se emiten menos gases de efecto invernadero porque hay menos actividad de inducción. ¿Se ha paralizado la industria cementera o está prácticamente a un nivel bastante bajo? ¿Por qué se ha paralizado la industria cementera? Porque se construye menos, hay menos consumo, menos emisión. ¿Por qué hay incremento de consumo? ¿Por qué está habiendo en los últimos años o ha habido en los últimos años incremento de consumo? Yo encuentro tres razones fundamentales. Una, hay un cambio en los hábitos y costumbres de los humanos. Y estoy hablando de los humanos del primer mundo. No del segundo ni del tercer mundo, del primer mundo. Somos más consumistas. Hay un hábito por consumir. Vosotros estáis en la cultura y en la educación de consumir. ¿Vosotros entendéis consumir como algo bueno? Vosotros digo por la edad. Por la edad. Mis padres estaban en otra época. Habían que aprovechar hasta el último momento todo lo que se tenía. Que se consumía cuando se podía. Pero entre mis padres y vosotros ha habido un cambio. En el que ahora mismo el consumo es lo que prima. De hecho, en discusiones económicas de la crisis se habla de que el efecto consumo está perjudicando. O sea, que como no se consume, la economía no tira. Como no se consume, estamos en crisis. Pero claramente, desde el punto de vista ambiental, el consumo es un efecto que tiene repercusiones potencialmente negativas. Y sí está claro que los hábitos de las costumbres son de más consumo. Por ejemplo, se consume muchísimo producto envasado. Alimentario, no alimentario. Casi todo está envasado. Y no una vez envasado, sino multi-envasado. Si no, pensad cuando compréis un programa informático que puede tener un espesor de un milímetro y una anchura de 20 centímetros. Y sin embargo, da un paquetón. Cuando compráis una colonia, compráis muy poco líquido, muchos recipientes, cajas, plástico. Y para que estéis contentos, se os dan embalados con un lacito. Y posiblemente metidos en una bolsa. Hay un exceso de envases. Hay un segundo fenómeno que puede tener que ver, o creo que tiene que ver, con el incremento de consumo, que es el alejamiento de los recursos naturales. Para las sociedades actuales industriales, o urbanas, mejor que industriales, los recursos naturales están lejos. No se conocen. No hay una convivencia entre los urbanitas y el mundo rural. Se han roto. No se sabe qué pasa en el campo. No se sabe qué pasa con el agua. Y si se sabe es por un tema de ocio, de turismo, de divertimento, de turismo, de aventura. Pero se desconoce. Parece como que todo llega a través de los supermercados, de las grandes cadenas de distribución. No se sabe qué hay antes de esas cadenas de distribución. Pero bueno, se va a la cadena de distribución y consiguen lo que quieran. Y muchas veces sin saber de qué parte del globo terráqueo viene. Que pueden venir de sitios insospechados. Pero llegas allí y lo tienes. Y claro, evidentemente ha habido un aumento de producción industrial. Que no quiere decir de fábricas que emiten humitos como las que se pintan siempre. La actividad industrial puede ser pequeña actividad industrial. Pequeñas empresitas, pequeñas naves. Hay mucha más actividad industrial que hace 100 años. Infinitamente más que hace 200 años. Y si seguimos así, la escala se va abriendo progresivamente. ¿Ya? Tenemos dos visiones. Hay una visión muy medioambientalista. Que habla de proteger nuestro medioambiente. Habla del concepto planetario. Habla de prevenir qué va a pasar con la sociedad en el futuro. Y que de alguna forma, detectando el problema, promueve soluciones que en algún caso son vuelta atrás. Es perder hábitos de consumo. Perder o disminuir actividad industrial. Perder de alguna forma comodidades. Es una visión muy respetable. Hay muchos que la siguen. Con mayor credibilidad o menor credibilidad. Pero existe. Y hay otra visión. Que es la que está basada en un punto de vista de la economía formal. La economía que impera. Es que todo debe estar basado en la regla del mercado. El mercado es soberano. El mercado dicta las normas. Bueno, iremos viendo. Pero mientras que unos piensan en el planeta y las generaciones futuras, otros piensan en el mercado. No quiere decir que ni unos piensen en la actividad mercantil ni otros piensen en el medioambiente. No estoy diciendo eso. Digo que hay dos visiones muy extremistas. Lo curioso de esta última es que en el caso de que se detecte que hay problemas ambientales, se entiende que son los Estados, los responsables públicos que han elegido los ciudadanos, los que tienen que velar porque el mercado no sea tan agresivo que destruya lo que está afectando a los mismos ciudadanos. Pero en la visión capitalista se acepta una función reguladora en algunos aspectos del Estado. No en todos. Pero en algunos aspectos, y el medioambiental es uno de ellos, se acepta de que haya un cierto intervencionismo. Otra cuestión que subyace en estas dos visiones es que tradicionalmente la gestión ambiental, la gestión de residuos, la gestión de vertidos, la gestión de emisiones a la atmósfera, todo lo que tiene que ver de ruido, de lumínica, es un tema como muy técnico, como muy ingenieril. Un problema de residuos, bueno, puedes poner una planta de tratamiento que nos lleve a disminuir la peligrosidad. Un problema de vertidos, puedes poner un aerobio, un anaerobio, un suelo contaminado, una desorción térmica. Todo es muy, muy pegado a la parte ingeniería. Y uno de los problemas que aparece aquí es que hay una falta de visión. De que hay una cuestión económica que está implícita en toda la gestión ambiental. Tanto cuando la visión es ingeniería, tanto cuando los medioambientalistas piensan en el planeta, y tanto cuando los capitalistas entienden que se puede regular, pero aceptan que se puede regular determinadas cosas. En todos los casos, en los tres, aparece su júdice, y de eso es lo que estamos hablando hoy, de que hay cuestiones económicas. ¿Elena? ¿Significa que sí? ¿Se refiere al valor económico que puede tener la naturaleza o al gasto...? Lo veremos, lo veremos. Lo que te digo es que la visión ambientalista, la visión capitalista y la visión ingeniería, las tres, en mi opinión, y no en mi opinión, muchos autores opinan lo mismo, denotan una falta del concepto económico en sus posiciones, en sus tesis. Que es lo que vamos a seguir viendo. Ahora vemos en qué parte, ¿no? Tanto la posición ambientalista, Lola, como la posición capitalista son formas extremas, como decía. Y de ahí surgen dos conceptos, que no sé si los habéis escuchado alguna vez hablar, pero surgen el concepto de ecología económica y el concepto de economía ambiental. Posiblemente, una vez vistos, os suenen, pero no son muy conocidos de forma genérica. Son dos conceptos que uno lee, ecología económica y ya se imagina lo que significa. Uno lee economía ambiental y más o menos se imagina también lo que significa. Pero no están en el día a día, no existen. Hemos hablado de medioambientalista, hemos hablado de capitalista, hemos hablado de ingeniería, pero no hemos hablado de estos conceptos. Siempre ha habido una relación, siempre, aunque nos parezca que no, siempre entre la economía y la ecología, siempre. No quiere decir que haya habido gente que se posicionase de una forma o de otra, pero siempre ha habido esa relación. Siempre ha estado presente que la actividad económica no puede existir si no tiene en cuenta su entorno. Siempre. Y hay muchas actividades, muchas actividades que están muy basadas en eso. Por ejemplo, la extracción de la madera. Tú puedes tener madera, pero tienes que cuidar el bosque para tener madera. Por ejemplo, este ejemplo es muy ilustrativo de los incendios forestales. No hay incendios forestales, prácticamente ninguno, en masas forestales con aprovechamiento maderero. No existen incendios. La gente sabe que tienen que aprovechar la madera y no hay incendios. ¿Cómo lo hacen? Un poco desconocido, pero no tanto desconocido, sino que saben que tienen ahí sus recursos y lo cuidan. Además de este reconocimiento de que la ecología y la economía siempre han estado vinculadas y se conoce que existe esa vinculación, hay otro nuevo concepto que es bastante más interesante para mi punto de vista, que es la conciencia económica. Que no es más que reconocer que ya tenemos un problema y que ese problema nos puede llegar a afectar. Y es conciencia económica. No estamos hablando de ecología. Conciencia económica. Cuidado, cuidado que decisiones que provienen de la organización económica actual pueden hacernos sufrir a futuro. Pueden hacer que la forma de vivir actual cambie en el futuro inmediato. Eso se llama conciencia económica. Irse quedando con esos conceptos porque yo creo que a partir de que los estáis viendo hoy algún día más los veréis y si no profundizad en ello porque son bastante interesantes. Conciencia económica es algo que tenéis y lo veremos el lunes creo en responsabilidad social corporativa, buenas prácticas ambientales, relaciones con la comunidad, que son conceptos que las grandes empresas utilizan. Si os metéis en cualquier página web y veremos algunas el lunes, veréis como se habla de sostenibilidad, se habla de relaciones sociales corporativas, se habla de responsabilidad social corporativa, se habla de protección del medio ambiente. Las empresas tienen una conciencia ambiental y se hablan de campaña de plantación, se habla de campaña de transporte colectivo. Esto está empezando a marcar decisiones económicas. Lo vamos a ver el lunes en la clase que tenemos y veremos como en algunos casos la conciencia económica ha decidido que la inversión vaya hacia un lado o hacia otro. Unas primeras nociones de ecología económica. Pero ya os aviso de que no es el núcleo de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a entrar más en la ecología ambiental. Nuestra clase de hoy es de ecología ambiental más de que de ecología económica. La ecología económica, y estos son desarrollos teóricos de los años 70-80 del siglo pasado, no son tan antiguos, son bastante recientes, está basada en tres nociones básicas. Esto está escrito más para técnicos que para economistas. Te digo por los símiles que he puesto. La primera noción está basada en la primera ley de la termodinámica, que la sabéis bastante bien. La materia de energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esto está reconociendo que hay cambios y que los cambios se tienen que producir, pero por ser cambios no significa nada. O sea, que un recurso se utilice y se modifique de ser un recurso con una determinada forma o estado a pasar a ser otra cosa, no pasa nada. Está basado en la primera ley de la termodinámica, que es que se han transformado. Hay un segundo, ya más profundo, que la materia de energía se degradan continuamente y de forma inevitable, hasta que lleguen a un punto que no son utilizables. O sea, que cuando consumimos una materia, consumimos energía, esta cambia hasta un estado en el que ya deja de ser utilizable nuevamente por nosotros. En ese momento, y si hablamos de concepto económico, lo que le confiere valor económico a la materia y a la energía es su disponibilidad para ser utilizada. O sea, una materia prima tiene un valor, porque si es utilizada no va a producir un bien o un servicio, normalmente un bien, pero después de producirnos ese bien, va a dejar de tener validez para nosotros. Pierde su valor. En el momento que utilicemos esa materia o esa energía, tiene valor, pero una vez utilizada, pierde el valor. Tola. ¿Pues un significa que la he entendido o no? ¿Una materia prima? ¿Es que no estás hablando de la clase de metalúrgica? ¿Es que es metal que se puede transformar? Ya, bueno, porque hay cosas que se pueden transformar, se van a transformar en forma genérica, pero el reciclado de un metal continuo rompería con esto, pero nunca siempre es el 100%, nunca reciclas el 100% del metal, siempre vas perdiendo. Pero ese ejemplo es un ejemplo, un extremo. Si me dices el petróleo o la gasolina, la gasolina cuando se consume, tiene mucho valor, justo antes de consumirse, cuando se consume, ya no tiene ningún valor. Y por último, está basado en un criterio que quizás para mí es el más importante, de que los sistemas, los ecosistemas, pueden darnos hasta cierto punto. Hay un nivel en el que ya no le podemos exigir que nos den más. Se agota, se destruye. Y esto tiene un efecto que puede volverse contra los que lo utilizan, porque si los agotamos todos puede llegar el momento en que dejemos de poder disponer porque lo hemos agotado. Si profundizamos en la ecología económica, nos damos cuenta de que está orientada a unos cambios de criterios en los que nos movemos. O sea, dejaríamos de hablar del recurso y hablaríamos de ecosistemas. Lo importante no es el recurso, la ecología económica, es el ecosistema. Porque al extraer un recurso de un ecosistema daña el ecosistema. Empieza a tener una visión más amplia. Es un concepto o un proceso coevolucionario. O sea, que la evolución va en paralelo con el desarrollo. Habría que tener en cuenta que si hacemos este uso, según lo que ellos dicen, ¿qué estamos produciendo? ¿Qué estamos hipotecando? ¿Qué nos va a pasar al futuro? O sea, si estamos afectando a ese ecosistema, ¿qué nos sucede? Ellos dicen que lo que hay que hacer es comprender los efectos de esas modificaciones en los ecosistemas que nos permitan utilizarlos adecuadamente. Pero eso es grave, vamos, es grave. En mi opinión aún tiene su importancia. ¿Qué es lo que sucede? A partir de ahí aparece la ecología social, que tiene que estar muy metida en los factores económicos o institucionales. Pero aparece algo que es contrario a toda la teoría económica del mundo capitalista. Deja de tener importancia la propiedad privada. Tiene más importancia el ecosistema, el territorio, el planeta. Porque tú puedes tener tu propiedad privada, en la que tú tengas los posibles recursos de que alguien pueda interesarse en utilizarlo, o tú mismo, pero si miras nada más que la propiedad, tu propiedad no está mirando el ecosistema, no está mirando el conjunto. En el momento en que prime que se mire el conjunto, que se mire el ecosistema, la propiedad privada queda sin valor. ¿Lo entendéis, Eva? Claro, si eso lo seguimos profundizando, llegamos a la última parte. Habría que tener un marco institucional o legal que su objetivo sea la gestión del planeta. Estamos exagerando un poco, ¿no? Que el acceso sea equitativo a la renta de la riqueza y que se dejen de ver los derechos privados como derecho absoluto o independiente de un fin. Esto significaría, ni más ni menos, yo no quiero entrar en discusiones políticas, que romper todo lo que es el modelo económico capitalista, o capitalista, entre comillas, que tenemos para mí mismo en la gran parte del globo terráqueo. Rompería absoluto. Si os dais cuenta, la ecología económica parte de conceptos muy técnicos, muy científicos, leyes de termodinámica, acepta incluso en la primera que todo se transforma, acepta o promueve que haya valor de los recursos inicialmente y que después de utilizados no tengan recursos, pero al final termina en lo que os estaba diciendo. Cuidado, no miréis los recursos como algo propio, algo cercano, sino mirad los recursos como algo global. Y cuando miren lo global, entonces dicen, bueno, ¿para qué utilizar este recurso si este recurso me va a dar una afección más negativa que positiva y me va a afectar a más población de la que va a beneficiar? Y ahí entramos en un tema ya más complejo. Ya empieza a ser más político o social o de ideología que otra cosa. Pero bueno, la ecología económica existe, se mueve por aquí, reconoce con los criterios que habíamos visto antes bastantes cuestiones lógicas, lo que pasa es que al final deriva hacia una acción política social compleja. Que no digo yo que sea mala, digo que es compleja. Y digo que es compleja porque sería cambiar un modelo que actualmente es el que funciona mejor o peor, que tampoco yo quiero criticar el problema. Ya, pero cuando yo estudiaba me decían que quedaban 20 años de petróleo, cuando ustedes estudiaban y decían que quedaban 20 años de petróleo, cuando estudien vuestros hijos dirán que quedaban 20 años de petróleo, ¿Llegará el día que queden 20 años de petróleo? Sí. Evidentemente. Pero a lo mejor antes de eso han pasado otras cosas más graves. Ecología económica. Evidentemente está cegado hacia la ecología. Desde la posición ecologista o ecológica se interpreta lo que está pasando con conceptos económicos, pero está posicionado en una parte. ¿Sí, Paco? Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Con la ecología económica? A ver, por el tema de... Es un tema de esto, es un tema de la línea de la propiedad privada. Por ejemplo, quizás no sea cuestión de impedir el acceso al reputado si no sabes qué es el reputado. Al final, cuando veamos la parte de economía ambiental, que yo creo que es la que debe imperar y que va a imperar a futuro, veréis que hay unas cuestiones que se van a aparecer. Aquí se está diciendo lo último, que es bastante fuerte, pero de alguna forma se está queriendo decir que las decisiones no pueden estar basadas en que yo, porque tengo una propiedad, un terreno, el recurso se utiliza, porque me beneficia. Que tiene que haber algo que decida si eso es bueno o es malo. Algo parecido va a llegar la economía ambiental. Ahora veremos. Lo que pasa es que no es hasta este extremo. Igualmente, el problema es que no se... Pero bueno, que en el tema de... de sacar beneficios del medio ambiente y de recursos naturales, no se tiene en cuenta lo que es el coste que lleva asociado al medio ambiente como el daño que se define. Entonces, eso no se considera... que os gustan los costes, que me alegra. Que me alegra cuando ahora veamos los costes, que me gustan, que me gustan. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Eva. La propiedad privada no me parece tan drástica, porque la propiedad privada no es un derecho absoluto, que sea dependiente del ecosistema que lo mantiene, con todas las autorizaciones que no tienen de Europa y de mayo, se está poniendo límites al uso de su propiedad privada, en tanto en cuanto a que le pueda afectar a las siguientes propiedades privadas. ¿No es más o menos el camino que no se hace? Sí, por eso... Totalmente de acuerdo, Eva. Por eso he dicho que hay... Al final, la posición de la ecología económica con la economía ambiental confluye. Y está habiendo decisiones en estos momentos que van en esa línea. No son tan agresivas, por decirlo de alguna forma, como la ecología económica propone, pero van en esa línea. O sea, tú mismo tienes una finca en un parque natural y tú no puedes hacer lo que tú quieras en el parque natural, por mucho que sea tuya la finca. Por ahí van las cosas. Pero pasa que esto es un paso más. Don Pablo. ¿Hay algo utópico en lo del acceso educativo a la gente y a las miquezas? ¿Está diciendo qué? Sí, pero eso están diciendo desde el punto de vista económico. O sea, que para aprovechar un recurso, que de ese recurso, que se aprovechen, perdón, que ese recurso, si se aprovecha, beneficie a todos. Eso no es utópico. Eso es posiblemente una idea política. No te he conseguido entender. Quiero decir, y te digo a la línea de la riqueza, si sacamos un recurso de cualquier país que lleve África, vamos a centrar mucha gente de allí. Y a lo mejor no ayudas. O sea, no va a ayudar a tanta gente en Europa y tal y cual. Yo creo que eso... Vamos a ver. Que hay desequilibrios, los hay. Y desgraciadamente, como está montado el planeta, seguirá habiendo desequilibrios. ¿Que esto es utópico? Evidentemente. Evidentemente. Ahora, que este sea el objetivo, el camino, yo te diré que no estoy muy de acuerdo. Pero la otra persona que pueda decirte que sí. Y eso son temas de opiniones. Pero no es tan fácil eso de decir que los recursos son para todo y todos nos aprovechamos de eso. Para nada. Seguimos. Vamos a hablar de economía ambiental. ¿Vale? Y a partir de ahora vamos a hablar mucho de economía ambiental. Ya que estamos puestos en el sitio, a partir de ahora, economía ambiental. Primero. Me ha hablado de economía. Yo no sé qué habéis estudiado antes de economía. Ni me importa. Pero algunos conceptos para posicionarnos. ¿Qué es la economía? Fijaros que viene de una palabra griega que significa el que administra un hogar. Interesante. O bueno, como definió Gregory Manchi, el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Que es el hogar, pero más grande. La sociedad son los dueños del planeta. Interesante. Podríamos decir que la economía es la ciencia que estudia el dinero. Pero, bueno, el que administra su hogar. El estudio del modo en el que la sociedad gestiona sus recursos. Evidentemente están buscadas esas dos definiciones. No están puestas a lanzarlas. Las he traído para relacionarlas con lo que hablamos. Pero fijaros. Ya en la definición aparece implícito, bastante implícito, un concepto de aprovechamiento de recursos. Quizás haya que cambiarle el título al máster. En vez de decirle de gestión sostenible de recursos, ya hablo de economía. Economía de los recursos. O sea, que si hablásemos de economía de los recursos, hablaremos mucho de esto y hablaremos de la parte técnica. Que es la que habéis visto hasta ahora. Cuestiones que la economía ambiental contempla. El proteccionismo no lo es todo. Es más, os diría, el proteccionismo es negativo. Y la mayoría de los mercados funcionan razonablemente. Nos estamos alejando de la ecología económica. Que estaba más en un perfil proteccionista. La ecología ambiental no. Reconoce que el proteccionismo no lo es todo. No significa que no pueda aprovecharse algo del proteccionismo. Y dice que la mayoría de los mercados funcionan adecuadamente. No todos. Funcionan adecuadamente. Y dice algo más importante que dónde está basada todo lo que vamos a ver hasta ahora. La economía ambiental puede ayudar a la toma de decisiones mostrando dónde y por qué se producen los fallos en el mercado. Porque entiende que se producen fallos en el mercado. Cuando estoy hablando de mercado, estoy hablando de la economía capitalista. En la que los bienes se mueven, se pagan por ellos, se consumen. La economía ambiental reconoce que existen fallos en el mercado. Y fallan por muchas cosas. Lo vamos a ver ahora. Fallan por la estimación de costes. Que la habéis dicho varias veces. Cosa que estoy muy contento por ella. Y fallan desde el punto en el que discute cómo se valoran los beneficios obtenidos por el uso de recursos. No todos los recursos generan unos beneficios aceptables por la economía ambiental. Que no por la economía sin ambiental. O sea, puede haber parte de la economía que acepte que haya beneficios pero haya economía ambiental que no acepte que haya determinados beneficios. La diferencia es que beneficio a cualquier coste ambiental no. Beneficio con un coste ambiental sí. Eso es la economía ambiental. Y algo que para mí es muy importante y que quiero transmitiros y que lo tengáis vosotros y todos los que están a vuestro lado. El pensar de modo economicista y yo estoy dando una lanza en positivo sobre la economía parte de la asunción de que los ciudadanos son racionales. que saben lo que tienen lo que quieren y cómo mejorar las opciones de que disponen. Desgraciadamente y no quiero poner otra vez en la tesitura pero sí vosotros no estáis educados de esa forma. Yo posiblemente tampoco. Mis padres o mis abuelos creo que sí. sabían lo que tenían sabían lo que querían y posiblemente sobre todo eso sabían cómo mejorar según las opciones que disponían. Posiblemente vosotros no sepan lo que tenéis si sabéis lo que queréis pero no tenéis la más remota de cómo mejorar según vuestras opciones. no sois conscientes de vuestras limitaciones o oportunidades. El objetivo es llegar al máximo. ¿Por qué? Porque si el otro lo tiene yo lo quiero tener. Si el otro está en ese estatus yo quiero llegar. La cultura del pelotazo. Rápido, rápido pum a tener yate. que quieras tener un yate me parece muy bien fantástico pero que si lo quieres tener como el que tiene el otro a lo mejor ha tardado 20 años o 3 generaciones en tenerlo tú no lo quieres tener en 2 años. Esto es muy importante. ¿Una parte del mercado económico del mercado capitalista de crecer y de cada vez más de recibir y de...? Siempre hay que ir con una empresa si no crece va mal entonces siempre hay que llegar más alto y más arriba. Sí, sí, sí. Lo hemos visto antes. Uno de los problemas principales es consumo. Los hábitos y costumbres actuales de consumo. Pero dicho esto como estás hablando de economía ambiental te digo que parte de premisa de que los ciudadanos son racionales. A ver si el problema va hasta aquí. Es una forma que no es una forma de pensar de un modo económico cuando te explico de un poco de un plano pero que es el tema de economía ambiental. Y la economía ambiental sí habla de esto. Y además fíjate lo que dice después. Desde esta posición cualquier decisión que un ciudadano se sienta feliz sin que haya otro que empeore está bien. Veréis ejemplos ambientales ahora. No os preocupéis que vamos a ver ejemplos ambientales. Pero si tú estás feliz si tú te consideras satisfecha sin que haya alguien que esté a tu lado que esté fastidiando eso es bueno desde el punto de vista de la economía ambiental. Pero parte desgraciadamente de esto. Oye que es muy serio. Y yo dudo eso. Que se sabe lo que se tiene que se quiere que se sabe lo que se quiere y que se sabe cómo mejorar con las posibilidades que uno tiene. Eso no quiere decir que no se sea ambicioso en el sentido bueno de la palabra. No. Pero es que se cambian los móviles de la forma que se cambian los teléfonos móviles. ¿Para qué? Hablaremos de alguna encuesta que se hizo hace unos cuantos de años sobre los móviles. No sé si os la han contado. La gente si tú le había un un autobús que iba por las ciudades que creo que se llamaba Tragamóvil si se llamaba Tragamóvil entonces se hizo una campaña de devolución del móvil antiguo desde la presunción de que en las casas hay muchos móviles antiguos en desuso. En cajones en trasteros en cajas muchos móviles antiguos. Hicieron tres tres grupos por edad hasta los 28 años creo que era de los 28 a los 50 y mayor de los 50. ¿Quién participó desinteresadamente en esa campaña? Desinteresadamente quiere decir iban y llevaban el móvil. Correcto. ¿Quién fueron los que peor participaron? Correcto. Se hizo un estudio sociológico sobre eso. ¿Por qué? Porque las conclusiones estoy resumiendo bastante. Los mayores de 50 hacían ese movimiento porque estaban convencidos pero sobre todo porque querían dar una imagen de modernidad identificaban el móvil como algo moderno entonces el participar en eso era algo y los menores de 28 que es lo más grave esperaban algo a cambio e hicieron otra campaña para menores de 35 no de 28 y le ofrecían una gorra una camiseta un ¿cómo se llama esto de los ratones? una fronbrilla una fronbrilla las estadísticas aumentaron drácticamente y después evaluaban y dicen oye ¿alguien es capaz de cambiar su decisión porque le den una esterilla de ratón? Pues sí señor cambiaban su móvil porque le daban algo a cambio aunque eso que le daban a cambio no fuera de un valor decisorio oye a lo mejor a la gente le gusta mucho la gorra y la camiseta pero no era algo cambiaba eso es lo que tenemos eso no son más de 5 o 6 años o 6 sí Pablo yo estoy de acuerdo en eso ¿en qué está de acuerdo? en lo que se dice no de que la gente la gente busca el cambio no la gente no nosotros nosotros buscamos el cambio por cambiar pero también las marcas tienen su punto quiero decir hay juegos que salían a empresas que hacen la gráfica para con el miscarga el ordenador y que se te queda solento y en un momento en el que estamos en la tecnología cuando va con tecnología a cada día tienes que cambiar entre las cosas ¿quién gobierna el mercado? no muy bien el consumidor que los fabricantes animen al consumo no significa que los fabricantes tengan la capacidad de decidir el consumo para nada la capacidad de decisión el consumo es de los consumidores lo que pasa es que ya hablaremos de otra cosa que si los consumidores son racionales Pablo asegúrate que no te aseguro que no cuando yo era joven me ganaba dinero llevando botellas vacías a los bares a partir de un tiempo aparecieron botellas no retornables y la publicidad era que era no retornable y se compraba no retornable porque era algo bueno el ciudadano veía como algo bueno el que no fuera retornable le quitaba la molestia de tener que llevarla a mi me fastidiaron porque yo me sacaba dinero para ir al cine y eso pero me lo fastidiaron pero se vio como algo positivo cuando se vea como positivo que el embalse es retornable y lo empiezan a ver algunos países de Europa que harán los fabricantes decir que su envase es el mejor envase para retornarlo las mayores garantías para que el retorno sea no te confundo la decisión es del consumidor ya te gustaría a ti que el consumidor fuera racional eso es otra cosa que el consumidor tuviera capacidad de decisión pero que la capacidad está en el consumidor absolutamente y si la fábrica perdón la fábrica los fabricantes son capaces de influir en la decisión del consumidor ya 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 pero por ejemplo una de las políticas más importantes que la Unión Europea ahora es la política integrada de productos la PIP que lo que intenta es que antes se compraba un coche porque duraba mucho o una lavadora porque duraba mucho que eso vuelva a pasar ahora no se valora una televisión porque tenga mucha duración o una lavadora no por criterio de diseño por criterio estético básicamente bueno seguimos la economía ambiental aflora un problema que se llama externalidades que no lo veremos o coste social que ahora lo veremos y la economía ambiental aflora cuando digo aflora quiero decir pone en evidencia pero pone medidas también para solucionarlo la asignación de recursos no renovables y sobre todo cuál debería ser su priorización de uso en el tiempo o sea asumiendo de que hay recursos que no son renovables que una vez que los usemos desaparecen que eso también lo tenía la ecología económica lo que habla es de la priorización de su uso es mejor usarlo ahora mañana o dentro de 10 años evidentemente y cómo los utilizamos pero eso son las externalidades y el coste social pero la economía ambiental no discute que haya que aprovechar recursos ni dice que volvamos al siglo XVI en cuanto a determinadas comodidades no discute eso lo que está diciendo es oye hagamos lo que estamos haciendo ahora pero de una forma mejor desde el punto de vista ambiental pero no rompe con la economía actual esto es muy interesante porque empezamos a hablar de conceptos novedosos vamos entiendo yo que son novedosos para vosotros posibilidad de valoración monetaria de los beneficios de los costes ambientales vosotros habíamos hablado mucho de costes yo introdujo también beneficios y algo habéis visto poco pero algo me gustaría que vieseis más del tema de que retorna a los parques naturales por ejemplo o que retorna a tener espacios protegidos sin duda retorna beneficios ya veremos después cómo se miden los beneficios veremos ahora cómo se miden esos beneficios permite la realización de análisis económicos para decisiones económicas de las decisiones empresariales análisis de costes beneficios lo veremos o sea ya la decisión no es ganar más o ganar menos que sí siempre es ganar más sino oye vamos a analizar hasta dónde se puede ganar más sin afectar qué repercusiones tiene que yo tome decisiones ambientales tiene mucho que ver con vuestro caso del proyecto de máster hasta dónde llegamos y si llegamos hasta allí qué coste tengo que asumir y hasta dónde me interesa asumir un coste ambiental o no permite algo que está súper 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 de moda en este momento la revisión de la contabilidad nacional que es incluir el capital natural en el PIB o sea cuánto aporta a Andalucía que tenga el 27% de espacio protegido producir no produce de forma económica medible pero cuánto aporta cuánto del turismo que viene se debe a tener esos espacios naturales naturales cuánto de desarrollos económicos rurales de la zona es debido a esto también habría que tener en el debe oye por ser un parque natural como hablábamos antes qué limitación de actividad económica tiene algunos algunas zonas porque no se pueden hacer determinadas actividades pero bueno podemos hablar de capital natural cuánto aporta el bienestar social el que se esté bien en España o más o menos bien comparado o sea que venga un noruego a Málaga y que se siente bien o que los españoles se sientan bien eso que repercusión tiene en el en la economía nacional pues tiene uff uff eso mismo está en gran discusión pero que más más que discusión está evolucionando a cálculos muy complejos o sea ahora mismo hay ya un inventario del PIB natural tiene que ver con el turismo tiene que ver con la 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 absorción de CO2 la captación de CO2 la masa forestal aparte de que capta el CO2 descuenta de la cuota de España en cuanto a emisiones eso es dinero en la parte de capital natural se tiene cuanto produce de corcho cuanto se produce de piña cuanto se produce de caza cuanto se produce hay una economía ahí asociada el bienestar social es más complicado ahí hay unos estudios del CSIC que están que están viéndose pero lo que está evidenciado es que hay determinadas zonas que tienen valor por sí mismas y que hay gente dispuesta a venir a vivir a esa zona y cuando se produce se entiende que es que porque ahí hay algo es un concepto muy ambiguo que valoran ciertas personas por esta ley pero no es fácil lo primero sí esto prácticamente en estos momentos está casi cerrado en el inventario de PIB nacional no se contabiliza porque no se puede contabilizar Europa no lo contabiliza pero en España ya se empieza a tener una idea de hecho hay por ahí documentos bastante interesantes que te desglosan hasta lo que son ¿qué te digo yo? el cicloturismo la gente que va con el el trekking la la seta todo eso es economía que se basa en un capital natural si no hubiera ese capital natural no habría esa economía ¿qué pasa? que hay mucha gente que va a coger seta se la lleva y no hay ninguna transacción económica la gente que va con su bicicleta se pega un día andando por los caminos y no paga ni un euro por pero que esa actividad existe existe y que el que coge seta después compra un cesto echa gasolina el que coge la bici y compra una bicicleta se compra las pantuflas se compra las calzonas se pone los guantes de última moda existe esto es una iniciativa básicamente de España la otra parte donde se mueve esto son en países nórdicos del norte de Europa que de alguna forma Europa concibe a España como un reservorio natural España tiene unos índices y Andalucía tiene unos índices de espacios naturales protegidos enormes quizás porque también en Europa hay países que están colmatados no tienen territorio libre están totalmente ocupados te vas a la parte nórdica ya empieza a haber territorios amplísimos pero territorios deshabitados en España confluyen grandes territorios relativamente naturales con una población relativa no hay una densidad de población excesiva pero hay bastante más que en Finlandia o en Noruega se empieza a trabajar lo que no veo yo esto es muy 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 moderno muy novedoso y otro tema importante que ahora veremos es el que se pueda calcular la eficiencia económica y cuando hablamos de eficiencia es cómo obtener recursos de la mejor forma posible energética económica y ambiental y hay un típico ejemplo ¿no? tiene un problema de contaminación los costes de la disminución de esa contaminación son asintóticos a partir de determinados momentos suben asintóticamente mientras que el beneficio de la contaminación es lineal hay un momento en el que hay un punto que es un óptimo si lo calculásemos matemáticamente en el que se cruza el beneficio de la disminución con el coste de la disminución ¿se podría llegar al 100% de la disminución de la contaminación? posiblemente sea imposible imposible si aceptamos la economía ambiental si aceptásemos la ecología económica si pero la ecología la economía ambiental nos dice que estos costes de disminución suben asintóticamente y nunca llegan al 100% la discusión es donde está este punto en el 99% en el 98% en el 95% en el 60% pero siempre hay un punto de eficiencia ¿cómo? ya, ya, ya ya pero este es un ejemplo para que lo veáis esto no es tan fácil calcular y puede haber cuestiones subjetivas pero que la ecología económica está basada en este concepto de eficiencia que hay que disminuir el impacto ambiental sí que disminuir el impacto ambiental tiene costes económicos sí ¿hasta dónde disminuye el impacto ambiental que sea capaz de aceptar unos costes económicos que no me pongan en riesgo el resto de la actividad? no, que me entiendas yo sé que me entiendes lo complicado es cómo cómo determinar ese tema ¿no? bueno ahí os digo cosas en muchos casos lo más práctico es el sentido común pero una de las de las cosas que que hay que hacer con mucho cuidado es la efectividad de los costes asociados a la disminución de contaminación o sea no se puede aceptar tener determinados costes para tener determinada mejora de impacto ambiental o de otra forma dicho no todos los costes asociados a la disminución de contaminación son aceptables porque hay muchos riesgos ahí aquí empieza a ver incluso malas prácticas o sea si pagando determinado dinero para que se haga determinado estudio que me demuestre que no sé qué yo consigo demostrar que mi aspección es menor haciendo A, B y C no no porque eres parte de aunque acepta que tienes que pagar unos costes pero eres parte de la solución la única posibilidad o la única posibilidad que yo entiendo es que ese tipo de cuestiones estén bastante normalizadas bastante reglamentadas existe un marco en el que se diga las reglas de juego son estas y eso afortunadamente en Europa se está haciendo en España se está haciendo son los BREF no sé si habéis conocido los BREF que van hablando de las mejores técnicas disponibles y van hablando a su vez de los límites permisibles si no los costes pueden ser no efectivos se puede estar dispuesto a pagar dinero para conseguir demostrar que se ha disminuido la contaminación aunque realmente no se ha disminuido la contaminación bueno vamos a ver dos pequeños casos para que no aburráis ¿qué? bueno antes vamos a ver el otro bueno seguimos ¿no? con el con un caso el caso pero el nombre no tiene nada nada especial caso de vecinos del río pero hemos solucionado lo entre todos bueno es un río un valle un sitio muy bonito muy verde en un margen del río vive un vecino estamos hablando de aguas arriba del río ¿vale? el vecino es bastante poco respetuoso con el ambiente hace unas prácticas un poco dantescas todo lo que le sobra pues va al río todo lo que le incomoda va al río utiliza el río como su elemento de eliminación de los objetos de fin de uso y abajo no sé si lo veis aquí no está muy bonito porque no está bien pintado hay un pueblo vamos a llamarle A para no tener nombres o sea pueblo que está aguas abajo del río en este pueblo los vecinos son tan inocentes pobrecitos que los vecinos disfrutan y se aprovechan del agua del río hacen actividades deportivas tienen ahí sus partes de esparcimiento pesca tienen juego de niña en fin tienen una vida parte de su vida social la tienen volcada a la orilla del río que les toca que les toca disfrutar en un primer momento el vecino que ha estado haciendo ese tipo de actividad llega hasta un punto que empieza a afectar negativamente al disfrute de los vecinos del pueblo A con las medidas que ha tomado o las decisiones que ha tomado con respecto a sus residuos su vertido y a su desastre el vecino que estamos hablando de economía ambiental no tiene no tiene gasto de lo que vierte solo tiene gasto de lo que consume o sea él compra consume y tira entonces él tiene gasto por los materiales y servicios que dispone pero además al río lo del vecino del pueblo de abajo muy preocupado porque la sociedad afecta a su vida en el río en un primer momento están dispuestos a pagarle al vecino de arriba para que deje de hacer ese tipo de acciones desde el punto de vista de economía ambiental que es lo que estamos en ese momento no existen ni costes privados ni costes sociales para el vecino de arriba o sea costes privados significa que el vecino de arriba no paga dinero por gestionar su residuo pero tampoco tiene costes sociales por lo que está haciendo ¿ya? él compra y tira pero están en un punto en el que los vecinos de abajo como sienten afectada su bienestar alguien me preguntaba ¿cómo se mide el bienestar? muchas veces se mide de forma indirecta he perdido el bienestar estoy dispuesto a pagar para recuperar mi bienestar ¿lo ves Almudena? oye vecino te doy un dinerito pero a favor no tire las cosas al río ¿vale? Pablo sí, sí claro eso no puede seguir siempre así llega un momento en el que los vecinos de abajo dicen oye como nosotros que somos 100, 200, 1000 2000 que estamos aquí con nuestros niños que estamos aquí viviendo estupendamente le vamos a pagar al desaprensivo este lo que está tirando oye ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y cogemos en el valle en el que vivimos y hacemos una normativa normativa para la gestión para la gestión de los residuos y decimos en esa normativa que los residuos no se pueden tirar al río y si él tira al río pues que la ley o las autoridades que hacen cumplir la ley le hagan pagar o le eviten que tiren los residuos ¿sí? entonces en un primer momento si la ley está suficientemente bien montada y si la ejecución de la ley es suficientemente poderosa el vecino es posible que se asuste bien por tema de multa o bien por tema de cuestiones más serias de privación de libertad y diga bueno pues pago pues bueno pues no pago pero evito los problemas ¿no? normalmente estoy hablando no estoy hablando de un caso de un valle con un río estoy hablando de lo que ha pasado de lo que pasa en las sociedades en las sociedades en las que vivís normalmente ¿qué pasa? el vecino de arriba cuando se ve que se queda solo y que tiene riesgo dice me tengo que acoger la normativa no porque me guste sino porque las consecuencias de no acogerme a ella serán peores y suele aparecer una tercera figura que es quien se encarga de gestionar los residuos que es el que recibe el dinero del vecino del que produce los residuos y a cambio de ese dinero lo gestiona ¿vale? en ese momento ya los residuos no se vierten al río y aparecen los costes directos o sea el vecino primero tenía unos costes unos gastos de compra pero no tenía ni costes directos hemos dicho ni costes sociales en este momento por legislación básicamente por legislación aparecen los costes directos el famoso quien contamina paga ¿sí? ¿eva? me veo obligado a hacer algo que no me gusta pero que lo tengo que hacer porque si no acabo la cárcel pago y viene un tercero te preocupes aquí traigo yo mi camión todos los días tú le pones tus residuos y yo me los llevo los vecinos de abajo ¿cómo se quedan? encantado han conseguido que a través de legislación y normativa el vecino de arriba pague pero esto se complica los residuos empiezan a ser muchos no los quieren en el valle y dicen vamos a llevárselo a otro valle yo no lo quiero aquí como ya sé que un día el río se desborde me arraste los residuos y me vuelvan otra vez a la orilla donde yo me baño no vamos a llevárnoslo a otro valle bueno y empiezan a detectar después de muchos años problemas de que se contaminan las aguas de que hay combustiones incontroladas de los residuos empieza la contaminación atmosférica y bueno ¿y qué pasa? aquí pasa que el entorno se empieza a alterar la flora la fauna el bienestar social empiezan a aparecer cosas que les afectan la legislación y sobre todo lo que ponía aquí la educación avanza y llega un momento en el que no hay más remedio de incluir otros costes y estos son los costes que llamamos sociales por hacer determinadas prácticas aun pagando los costes directos para evitar su mal inmediato aparecen unos costes sociales por afección global del entorno entonces los costes sociales que yo quería ir con este ejemplo aparecen porque aunque parezca que la normativa que la evolución legislativa haya conseguido evitar el problema realmente todos los problemas no se evitan tan fácilmente los problemas desgraciadamente tienen soluciones difíciles y un coste directo no suele ser suficiente y un coste directo es una gestión pero un coste social que no siempre son visibles hablaremos más de los costes sociales después puede ser salud puede ser pérdida de economía porque el valle deje de ser tan verde tan bonito y no se puede agrazar están ahí y esos costes aunque parezca que no se pagan porque no los ponen encima de la mesa en el momento que necesitan la gestión te aparecen vía ¿qué? Lola ¿vía? No o sea tú tienes el problema este el vecino ya se convence que tiene que pagar paga y le paga un tercero coste directo pero después de un tiempo aparecen costes indirectos de imagen de contaminación de salud de pérdida de actividad económica esos costes ¿cómo se pagan? perdón ¿estamos de acuerdo que hay costes sociales? ¿cómo se pagan? ¿ustedes pagáis impuestos? no la basura es un coste directo aunque se paga a través de una rastasa el tema de la sanidad que es el más claro de todos los costes sociales es a través de los impuestos si hay una contaminación que afecte al agua subterránea y que esa contaminación afecte a la salud ¿cómo se paga la salud? a través de impuestos hay unos costes sociales o externalidades que hablábamos antes que se pagan lo importante de la economía ambiental es que reconoce que existen esos costes el salto que da la economía ambiental con respecto a los conceptos económicos normales es que reconoce que existen esos costes y después propone medidas pero lo importante es que reconoce ¿ya? vamos al otro caso el que me gustaba mi amigo Pablo el pueblo triste está triste porque tiene razón para estar triste os lo planteo después voy a preguntar las opciones que veis hay un pueblo con unos mil habitantes con un alcalde el pueblo tiene un problema de que hay una alta mortalidad o anormal mortalidad de cáncer de cáncer hay una estadística en que el número de muertes o afecciones por cáncer en ese pueblo es mayor que la media nacional y el pueblo sabe que hay problema de combustión incontrolada de sus residuos urbanos y que esa combustión de residuos urbanos produce VOX VOX son compuestos orgánicos volátiles que algunos de ellos son potencialmente cancerígenos ¿no? claro ante eso la población o un número importante de habitantes están convencidos que la responsabilidad de la muestra por cáncer o sea asocian esa muerte por cáncer o esa problemática por cáncer al problema de los residuos urbanos y a su combustión cada vez que hay un problema de un caso nuevo se movilizan y protestan el alcalde tiene en sus manos una propuesta técnica para mejorar la gestión de residuos que cuesta un millón de euros y aunque el alcalde está convencido de que esa solución aunque mejore la gestión de residuos no tiene que ver directamente con el tema de la aspección por el cáncer esta es la disyuntiva porque los vecinos le dan la lata los vecinos le exigen se movilizan lo presionan ¿qué decisión tomaría un alcalde? estamos hablando en genérico puede ser que el alcalde tome una decisión ninguna de las tres que están aquí que tome la que yo considero correcta pero genéricamente ¿qué decisiones pensáis que podría tomar un alcalde ante esta problemática? presión social porque interpreta que una mala gestión de un residuo está provocando un problema grave de salud y que hay una solución que se llama un millón de euros que no los estudios descartan que ese problema sea el causante eso ya lo ha hecho el alcalde Lola el alcalde pero no ha descubierto por qué no el alcalde ya se ha visto presionado y se ha ido a contratar a un organismo público en la universidad el CSIC para que me haga un estudio a ver si esta emisión de VOX de compuestos orgánicos volátiles me está suponiendo un grado de riesgo que me justifique el aumento de casos diagnosticados como cáncer en el pueblo y el estudio dice que no que ese nivel de VOX no justifica el aumento de casos de enfermedad de cáncer en el pueblo la alcaldesa Lola Cervera dice que hay que seguir investigando vale que sí ya está no compliquemos que es un caso que es ilustrativo que no es resolutivo tú dices la alcaldesa dice sigue investigando más posiciones yo pondría la mejora tú pondría la mejora ¿quién? ¿el alcalde de su bolsillo? pero no a ver no, no, no yo digo que yo pondría la mejora para que pero tú Elena tú eres la alcaldesa que tú eres la alcaldesa pero ¿y el millón de euros? está hablando de la alcaldesa Elena tú subirías los impuestos perfecto no, perfecto quiero decir buena idea buena ¿tú subir los impuestos implica que la gente todavía se va a estar más encima? a ver tú quieres la mejora de los recursos pero no la quieres pues que pago un millón de euros no puedes agobiarme diciendo que quieres la mejora de los recursos y yo no pago duro esa mejora de los millones el pueblo quiere ¿no? eso es una deuda el pueblo quiere vale pues todo el mundo tiene que pagar se debe pagar el chocillo ¿no? ¿ya está ya está ha quedado clara más posiciones pues a mí sería le diría que para evitar para evitar en general los residuos le diría a los vecinos que tuviese una mejor una cosa que se conciencia y hubiese una buena separación de los residuos que ellos producen y entonces los residuos se podrían utilizar como composte y el resto no se podría ya no sé ¿sería ver el caso de cuando si ya se crea necesario el el quemado con los residuos? no, si los residuos no se queman los residuos se van a un vertedero y el vertedero el problema que tiene es que tiene una combustión incontrolada es un pueblo de mil habitantes no pienses que allí hay una tecnología de tratamiento de residuos urbanos por la combustión incontrolada sí, sí, sí pero es que los vertederos suelen haber combustión incontrolada estamos en una clase de economía ambiental no de tecnología de tratamiento de residuos urbanos yo digo por situarnos tú ya has hablado tú ya eres alcaldesa y tú ya has hablado Almudena bueno venga vamos a avanzar primera posibilidad los vecinos son ignorantes siempre buscan una causa para la muerte de los vecinos y como no encuentran la razón de por qué se tienen que morir la gente pues le echan la culpa a esto yo como he hecho un estudio y el estudio me dice que no tiene nada que ver yo me niego a invertir millón de euros y es más si no me eligen que le den vale esa evolución esa no es lógica dice Pablo una segunda es decir oye vamos a hacer la instalación ahora no tengo dinero yo no dispongo dinero Elena yo no dispongo dinero tú no dispones dinero ¿qué hago? oye vamos a poner un impuesto para pagar el millón en 10 años y linealmente en mil habitantes pues sale 100 euros habitante año 100 euros habitante año 0,30 euros por día y la tercera yo no yo no me puedo meter en estos líos yo no tengo dinero yo como le le subo a esta gente el impuesto mucho esta gente no me vota yo papá Estado papá comunidad papá Unión Europea ayúdame ponme el 90% de la inversión y yo poquito oye pedirle 10 euros habitante año 10 euros habitante año eso casi no se entera esta gente le meto un eurillo en agosto y otro eurillo en diciembre y ¿vale? a menos que me convenzáis de otra cosa creo que son las tres opciones reales y aquí estamos para hablar de cosas reales ¿no? ¿alguno ve alguna adicional? ¿Eva? ¿no? ¿la ve? ¿o no la quieres ver? no, yo me pregunto quién ha hecho el estudio no te compliques los mejores estudiantes del mundo la mejor consultora del mundo la mejor consultora del mundo con los más medios del mundo te vuelvo a decir estamos en una clase estamos viendo conceptos de economía ambiental olvídate de los PCB y olvídate de la diosina y los franos olvídate no existen ¿cuál es la opción que se tomaría? en el altísimo porcentaje de los casos lo más racional porque aunque no haya un problema de salud hay un problema ambiental que nadie dice que a futuro mucho o poco futuro pueda suponer un problema pero hay un problema ambiental hay un coste social seguro cuando hay un problema ambiental hay un coste social ahora después mucho después hay un coste social hagámoslo y como es una cosa de todo porque los residuos ¿de quiénes son? evidentemente ahí el amigo decía de separar de no sé qué efectivamente después lo veremos una vez que tú le explicas que tu problema significa que tiene que poner dinero para solucionarlo es posible que muchos vayan a pensar después oye ¿y por qué te voy a poner dinero? y en vez de poner dinero no puedo hacer una práctica diferente de lo que venía haciendo y esa práctica me ahorra nosotros no estamos en España ni en Andalucía estamos en ese punto los alemanes los holandeses los austriacos sí están ahí nosotros estamos lo lógico aquí sería esto vamos a poner una solución vamos a intentar evitar un problema asociado a un coste social a una nacionalidad pero vamos a repartir el coste pero la realidad la gran proporción de casos optarían a la 3 en ese momento ¿qué están haciendo con esa decisión desde el punto de vista económico? no se están creyendo que están obviando el coste ¿qué coste? el directo ¿qué aparece en ese momento? ¿cómo se paga el coste social? bueno es igual pero si todos los alcaldes de todos los pueblos de mil habitantes y los de 10.000 y los de 100.000 y los de un millón hacen lo mismo esto es muy poco dinero para 47 millones de habitantes esto es muy poco claro pero esto es un caso de un residuo de un pueblo muy pequeño un caso de invertido no sé qué un caso de invertido un caso de emision y va sumando y dice oye ¿qué pasa? que pasa lo que pasa que estamos pagando cosas que no sabemos que estamos pagando esto ejemplifica el tema de los costes directos y costes sociales desgraciadamente se tiende a evitar los costes directos y en el momento que estamos hablando de que hay un problema ambiental dejan de ser costes directos y aparecen los costes sociales las externalidades pero como parece que no te duelen ahí están Eva te queda plancha ¿estamos en ecología económica? no estamos en economía ambiental si estuviéramos en ecología económica estaríamos hablando de otras cosas muy diferentes en el reparto los costes indirectos indirectos no hemos hablado aquí todavía indirectos indirectos social pero es que la ecología económica no aceptaría que cada uno vertiera lo que lo que considere para nada te controlaría lo que puedes tirar lo que puedes eliminar los residuos que tú tienes derecho a claro por eso todavía peor todavía peor bueno todavía peor en mi punto de vista a lo mejor para ti está bien pero en mi punto de vista oye a mí ¿quién me va a controlar lo que vaya a consumir yo? si a mí me gusta el vino pues tomo vino ¿qué pasa? ¿que por que tome vino tengo botella de vidrio y no se puede invertir botella de vidrio? a mí que me cuenta ¿quién debo tomar Coca-Cola? pues no cuidado pero eso es mi opinión el ejemplo de Coca-Cola no es que sea bueno si es verdad a mí me gusta más vino bueno seguimos hemos hablado de que la economía ambiental reconoce que hay fallos sí que el mercado falla y que como el mercado falla tenemos un problema los dos típicos fallos de mercado son los subsidios ocultos y las externalidades de externalidades hemos visto los casos que que anteceden pero ambos conceptos tienen mucho que ver ahora veremos la relación que tienen antes subsidio oculto significa algo que estás pagando pero no sabes que estás pagando y veremos ahora el caso y subsidio oculto en Andalucía y en España subsidio oculto el concepto de la economía ambiental dice que cuando se vende un servicio un producto por debajo del coste que tiene aparece cuando se vende un producto o servicio por debajo del coste que tiene aparece o sea si te venden una botella de agua y en la botella de agua no está incluido la gestión del residuo que afortunadamente ahora con la ley de envase de embalaje y con el sistema de COEMBE sea mejor o sea peor existe tú pagas la gestión del residuo pero si te la vendieran y tú no pagaras la gestión del residuo aunque tú no lo pagues en ese momento aparece un subsidio oculto a los que te rodean le van a cobrar por la gestión de tu residuo en ese momento y eso es facto ¿sí? ¿has visto? es un fallo de mercado que está más asociado a servicios públicos no suele ocurrir entre prestación de servicios entre privados o sea si hablamos de residuo es más típico de los residuos urbanos que de los residuos industriales aunque también tiene que ver con los residuos industriales pero está más cercano el mundo del residuo urbano casos muy cercanos a vosotros o a nosotros donde hay subsidios ocultos es impopular aumentar las tasas las tasas de vertido las tasas de residuo en el caso nuestro no las de emisiones bueno sí la tasa de emisiones por vehículo eso es impopular ningún gobierno quiere decir que aumenta la tasa y si aumenta la tasa es al principio de su periodo legislativo antes del primer año pero nadie quiere subir la tasa es impopular crea rechazo en ese momento en el que se decide no aumentar la tasa para hacer balance entre lo que cuesta la gestión con lo que pagan los ciudadanos en ese momento aparece un subsidio oculto si nosotros pagamos menos de lo que vale recoger la basura que pagamos menos recogernos que pagamos menos los que vivimos en Sevilla los que vivimos la mayoría del pueblo y ciudad de Andalucía pagamos menos de lo que vale en ese momento hay un subsidio oculto porque la basura se paga se mal paga o se medio paga pero se paga se paga la gestión pero como no pagamos lo que vale aparece un subsidio oculto de otros sitios se está sacando fondos para pagar eso cuando hay problemas de localismo de tratamiento oye vamos a integrarnos en una mancomunidad y vamos a llevar los residuos allí porque allí no, no, no los residuos yo los gestiono en mi pueblo ah, los residuos en tu pueblo oye es que el factor escala de la mancomunidad o de la provincia hace que los costes sean más baratos o sea mientras mayor sea la planta de tratamiento por factor escala nada más que por factor escala los costes vienen abajo si tú vas a poner una planta de tratamiento igual que la otra igual de buena que la otra si lo haces en tu pueblo no tienes el factor escala te va a costar más pero claro no puede decirle a los vecinos que vas a tratar los residuos en tu pueblo porque no lo quiere llevar a la provincia diciéndole que aquí vale más caro que allí le cobro igual en ese momento aparece el subsidio tú tienes la opción de gestionar tu residuo o tu agua residual con otros pueblos con otros comunes como tú pero por un tema localista dicen no no lo mío me lo gestiono yo o yo no quiero saber nada de aquel partido político o de aquel gestor de aquella gestora no quiero saber lo hago yo lo normal es que el factor escala tenga mucho que ver en precios en costes mientras más grande sea una planta menores costes tiene si deciden no ir a la planta grande a la comunitaria a la global y decidas hacer una pequeña la diferencia de ese factor escala está en tu contra pero como no le vas a poder decir a tu vecino que la decisión la has tomado por los motivos que sea pero que vale más que cuesta más ¿qué haces? mantienes el precio igual que si lo llevaras al otro en ese momento aparece ese de culpo yo en mi pueblo no cobro lo vertido al alcantarillado porque si lo cobro mis empresarios son menos competitivos que lo del otro pueblo yo tengo que ayudar a la competitividad de mi gente eso pasa mucho con todos los temas ambientales se entiende como una afección negativa ante la competitividad de productos y servicios que sean si yo no le cobro los vertidos al polígono industrial de mi pueblo en ese mismo instante aparece un subsidio oculto alguien lo paga ¿lo veis? en general el problema de todos los subsidios ocultos está basado en una política incorrecta no estoy hablando de política del grupo parlamentario ni del partido político no en un concepto de política ambiental equivocado pero lo peor de todo es la negación de la misma posiblemente nadie sabe que se paga menos de lo que vale gestionar la basura nadie primero porque no se sabe cuánto cuesta gestionar la basura posiblemente no se sepa lo que se paga por vertido tampoco se sabe porque está relacionado con el consumo de agua y lo peor de todo es que se utiliza en la desfriega política y se niega que existen los subsidios ocultos pero los subsidios ocultos existen he puesto algunos casos para que lo entendáis pero existen y que existan significa que se coste existe y es un coste directo pero que como no se paga hay que traer dinero de la verbena del pueblo del dinero de la limpieza de las calles del alumbrado para pagarlo independientemente que se pague bien o mal yo no entro en eso pero hay que sacar dinero para pagarlo ¿lo veis? ¿taco? externalidades esto es un poquito más complejo pero lo vamos a ver también la actividad económica se basa en el consumo antes hablábamos malamente del consumo pero bueno el consumo es lo que mueve la actividad económica si no hay consumo no hay actividad económica ¿vale? ¿qué factores productivos tienen que ver con el consumo? evidentemente para que haya una actividad productiva es necesario poner un capital una empresa hace parte de una solvencia financiera bien a largo plazo a corto plazo actividad circulante en fin es necesario tener recursos humanos y es necesario calcular cómo vas manejando las materias primas y vas procesando pero todo eso nos lleva a que se definen precios con todas esas cosas el que fabrica un bien determina qué precio tiene su producto calcula cuánto le valen las personas cuánto le vale la energía cuánto le vale la materia prima cuánto dinero invertido cuánto dinero deba al banco y cuánto le cuesta el dinero que le ha dejado hace su escandallo de costes y dice mi precio por mi bien por el bien que yo pongo en el mercado es este sin embargo enfrente de eso está el uso de recursos naturales y el uso de materias primas problema que tiene y lo veíamos antes y tiene que ver colateralmente con lo de la ecología económica ¿cuál es la valoración de los recursos? ¿la del corto o la del largo? porque si tenemos en cuenta la del corto nos estamos olvidando del deterioro ambiental de la limitación de recursos estamos obviando muchas cosas esto nos indica que el mercado de bienes y valores no está reflejando adecuadamente el verdadero valor de los recursos cuando hacemos los cálculos de precios esto lo dice la economía ambiental dice que cuando calculamos los precios no estamos teniendo en cuenta todos los conceptos o sumando que deberíamos tener en cuenta ¿por qué? porque nos falla esto cuando veíamos el enunciado de economía ambiental hablábamos de la asignación de recursos ¿cómo se asignan los recursos? si yo asigno los recursos al momento porque entiendo que valen un dinero y cuando lo consumo pongo ese dinero para consumirlo y ya está me estoy olvidando del afecto que tiene la afección al medio ambiente que estoy generando el decir que son no renovables el decir que eso está deteriorando un ecosistema no es lo mismo que la ecología económica pero hay puntos que se acercan lo importante la ecología económica dice que hay fallos en el mercado por una cosa que se domina externalidades que significa que los precios de productos y servicios no están contemplando todos los costes asociados porque se nos está olvidando la asignación de recursos si nosotros tuviéramos que pagar lo que vale la energía eléctrica proveniente de fuentes que generan emisiones de CO2 pagaríamos mucho más dinero pero no lo pagamos y se llama con renovables que tienen mayor coste de esta parte pero menor de este no la venden la economía ambiental no dice que se prime una con la otra lo que dice es que hay que tener en cuenta estos costes porque si no los tenemos llegará el momento que los tengamos y ahí cuando hizo el estudio del Parlamento del Reino Unido sobre los gases de efecto invernadero Stirling fue cuando se empezó a mover el tema cuando se dijo el coste que tendría no actuar en las emisiones de gasto invernadero en el caso que llegase ya un problema de calentamiento de dos grados de media en el planeta cuando eso se puso en dinero apareció y dice oye es que no estamos teniendo en cuenta esos costes pero llegará un día que tengamos que asumirlo ¿lo veis? Elena ¿significa así? ¿qué es lo que ve complicado? ¿qué es lo que ve complicado? ¿calcularlo? yo lo quiero que lo entiendas yo lo entiendo lo que me haces no me haces la realidad la realidad va por ahí yo no estoy contando esto para para quedar bonito en la clase yo estoy explicando esto para que veáis por donde van las cosas ¿que esto se va a hacer antes o después? pues veremos se empieza a hacer se empieza a hacer o sea antes era impensable cambiar el neumático y saber que había un euro por neumático cambiado que se destinaba al deciclado del neumático impensable entonces si vais a cambiar el neumático y veis en la mayoría de la factura viene un gasto por sistema de integrado de gestión de neumático impensable hace 20 años impensable las externalidades son complicadas los subsidios ocultos son complicados pero las dos terminan ¿dónde? Pablo ¿dónde terminan? ¿cómo se pagan las dos? ¿perdónde terminan? ¿perdona? impuestos impuestos lo que mueve la economía ambiental es que eso no se paguen por detrás o por el lado sino que se paguen de frente sí lo que también me lo mejor es que puede ser un poco complicado es que en algunos más como el neumático si es sencillo porque se ve pero en otros que se vean o sea sacar el valor del recurso y sacar todos los recursos que tú estás gastando para poner tú por ejemplo en Alemania para producir 100 kilovatios de energía eléctrica y vender esos 100 kilovatios tienes que demostrarle al gobierno que al menos el 10% es de fuentes renovables sí de esos 100 te he puesto el base 100 el que tiene una planta de combustión de carbón que las tiene una planta de combustión de petróleo que las tiene dice oye yo para producir lo que produzco y vender lo que produzco me están exigiendo a esta gente que un 10% sea renovable ¿qué hago? muchas cosas ¿no? pero algunos de ellos ¿qué hacen? compran biomasa en España en Andalucía compran orujillo se exportan 200.000 toneladas de orujillo de Andalucía a Alemania y pagan los alemanes por el orujillo lo que no se pagan aquí pero saben que si no tienen ese 10% renovable no pueden vender el 100 bueno parte de la externalidad parte no te voy a decir que toda con una medida tan fácil y complicada a la vez la han solucionado o sea que es complicado Elena es complicado pero que hay medidas ahora veremos después totalmente las hay Pablo ya te he comentado es un caso típico pero es igual que la gasolina no pagamos y si pagamos lo pagamos porque pagamos más del 50% como impuesto y ese impuesto irá a externalidades a subsidios y a otras muchas cosas pero la gasolina vale más dinero de lo que vale el producto que viene de la petrolera bastante más y las frutas valen más de lo que pagamos si le contase lo que emiten de gasoil de gases de combustión los camiones que la llevan y un billete de avión costaría la repanocha si le contabilitase eso vale bueno existen externalidades cuando la producción o el consumo de un bien afecta directamente a consumidores o empresas que no participan en su compra ni venta y cuando los efectos no se reflejan en el mercado vale de lo que hemos visto antes pero esto es lo mismo que estamos viendo antes los costes externos que son los subsidios ocultos y las externalidades aparecen cuando alguien hace algo que afecta negativamente al otro aunque tú no seas consciente de que afecta negativamente al otro y posiblemente en el corto plazo no afecten negativamente al otro eso lo vemos en el tema de salud puede ser que tú no seas consciente de que estés afectando negativamente a la salud de los que te rodean pero puede ser que dentro de 5 años sí afecte el impacto que ha ido generando a los demás la diferencia estamos resumiendo un poquito entre los costes sociales y los costes privados que los costes privados lo asume directamente el que es el productor del problema ambiental mientras que los costes sociales se diluyen ¿quién paga los costes sociales? pues todo ¿de qué forma? proporcional ¿proporcional a qué? pues a la renta a donde viva nunca a lo que hagas desde el punto de vista ambiental puedes tener una práctica de gestión de consumo de agua en tu casa o de separación de residuos buenísima pero en tu bloque hay gente que tira el agua o que tira la basura pero si pagas por comunidad paga 60 vecinos factura del agua dividida entre 60 no existe proporcionalidad en algunos casos muy poco muy poco muy poco muy poco muy poco muy poco puede haber externalidades positivas pero como son tan pocos olvidémonos en la mayoría de los casos las externalidades producen un efecto negativo ejemplo un hotel rural que se ubica en un determinado pueblo un sitio idílico tienen todos los permisos la gente empieza ahí por el bienestar social que se tiene ahí al campo al espacio natural contentísimo un negociazo y hay otra actividad económica que surge que es montar un picadero de caballo ese picadero de caballo sería hablando económicamente una externalidad positiva para el hotel porque el hotel va a poder decir oye yo puedo ofrecerle a mi cliente además de todo lo que hay aquí que se monten en los caballos pero si lo que se pretende instalar y lo que se instala es una granja de engorde de cerdo que puede tener problemas de vertido que puede tener problemas de desido y que puede tener casi seguro problemas de emisiones y olores le genera una externalidad negativa al hotel en esos casos la compensación es muy mala porque incluso puede significar el cierre del hotel incluso puede ser el paro de las personas que trabajan en el hotel pero al final ¿quién paga ese paro? en el caso que se llegue al caso del paro pues todo si os parece ¿cómo vamos? a ver si yo por parar un puntito que bueno por terminar vamos a dar una reflexión porque hemos hablado muchas veces de costes y vamos a dar una visión de costes que creo que conviene hemos hablado de costes directos hemos hablado de costes sociales vamos a dar una revisión de costes a mí me gusta este concepto que un coste es un sacrificio un sacrificio que se hace para después de un tiempo llegar a un objetivo determinado uno asume un coste para tener un beneficio o un placer pero hablando económicamente vamos a hablar más de beneficio yo pongo en juego mi dinero para consumir determinados costes consumir determinados bienes o servicios pero lo pongo para ganar a nivel personal es más placer quizás pago por placer o satisfacción costes privados transporte personal energía amortización de capital invertido estamos hablando de actividades económicas eso está muy asumido se conocen se calculan son función de intensidad del capital y difieren cuando hablamos de residuos de un tratamiento a otro estamos hablando de tratamiento de residuos los costes privados el coste del transporte de los residuos el coste del personal el coste de la energía la dotación de amortización después de la inversión realizada no es lo mismo para un tratamiento de incineración que seguro que va a requerir más capital que para un tratamiento de vertido en vertedero que va a requerir menos capital pero esos costes se saben se conocen son fácilmente calculables y a partir del análisis de esos costes privados es muy fácil elegir un tratamiento u otro la mayoría de los casos que tratamiento se elegiría el más barato pero estoy hablando de incineración y vertido un ejemplo donde empieza a tener importancia la economía ambiental cuando empieza a poner en juego que lo que hemos hablado de costes externos o externalidades y es muy bien los costes privados los costes directos te dicen que es más barato un vertedero pero oye vamos a ver es que un vertedero de 100 hectáreas está hipotecando superficie de aquí en mil años un vertedero puede tener unos problemas de emisiones puede tener un problema de dolores puede tener un problema de contaminación de agua por muy bien que lo haga después se llega a la negociación de cómo se hace la instalación del vertedero que es lo que se suele hacer las externalidades muchas veces aparecen compensadas con negociaciones en las inversiones de tratamiento muy bien doña Elena vas para alcaldesa de verdad muy bien eso será lo último que son los instrumentos que existen pero aquí se empiezan a ver no al principio no es un coste directo se ha convertido en un coste o se está convirtiendo en un coste directo a partir de que la economía ambiental empieza a reconocer que hay un fallo del mercado que hay una externalidad y cuando se reconoce que hay una externalidad que es lo que iba a terminar ahora con nosotros lo inmediato y lo necesario es que tiene que haber legislación que regule tiene que haber obligaciones tiene que haber normas por eso es que la normativa ambiental es tan profusa tan compleja y tan amplia porque si no hubiese y yo critico que sea tan confusa tan amplia y tan entrevesada pero si no hubiese la mayoría de las externalidades se quedarían en el limbo al haber la legislación esas externalidades que se reconocen por la economía ambiental se empiezan a intentar corregir con diferentes mecanismos que veremos más adelante ¿de acuerdo? ¿listo? venga un descansito un descansito que no se Gracias.